Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal, donde hoy tenemos un nuevo video, una nueva sección llamada Polémica. La verdad que la semana pasada me fue bastante bien y me encantó todo el diálogo que hubo después, así que hoy traigo una nueva polémica. Y esta es... si hubiera efectos especiales... es leer libros o autores clásicos o modernos. ¿Clásicos? ¿Modernos? ¿Clásicos? ¿Modernos? Y en realidad, después te voy a decir mi opinión, pero vamos a iniciar la polémica y estuve pensando cosas positivas y negativas de cada una de las cosas. ¿Qué es lo bueno de leer libros clásicos? Esos que están en las famosas listas de los clásicos de la literatura. Y tenés 10 millones de los clásicos de la literatura en español, de la literatura todo el tiempo, de la literatura bótica, de la literatura del terror. Siempre, siempre va a haber clásicos. ¿Qué es lo bueno de estos clásicos? Bueno, punto uno, no podés equivocarte. Si hay un libro que hace más de 100 años que se viene leyendo, como podremos decir, o más, Romel y Julieta, algo el señor Shakespeare estaba haciendo bien, ¿verdad? Entonces, la seguridad que te da comprarte un clásico es que, de seguro, vas a encontrar una historia sólida o algo que hizo que ese libro se volviera un clásico. Dos. Algo que a mí me encanta. Yo sé que esto es un detalle menor. Pero la verdad que comprar libros clásicos es muy, muy, muy barato. ¿Por qué? Por ejemplo, en Argentina, después, 30 años después que el autor del libro se murió, no existen regalías. Entonces, los libros de gente que está muerta, es muy barato. Y por eso los puedes encontrar en todos lados. Por eso vas a encontrar versiones online de Romel y Julieta, te doy ejemplo a Shakespeare porque sea más fácil, pero hay 800 donde no hay problema. ¿Por qué? Porque ya no hay regalías, hay muchas editoriales publicándolos, vas a encontrar PDFs para descargar. Es muy, muy, muy accesible y fácil leer un clásico. Motivo número 3. Si te gusta un género en particular, suponete que digas novela romántica, policial, terror, el que quieras, está buenísimo leer lo que en ese género consideran que es un clásico. Si te gusta eso, sos fanático de eso, está buenísimo saber y decir, bueno, estoy leyendo lo que es la base del género. Por ejemplo, algo que me encantaba, yo leí muchísimos libros de terror y leer a Edgar Allan Poe es un clásico y para mí es un más porque sigue siendo tan vigente y el señor se murió hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Entonces, cosas importantes con respecto a los clásicos y como sabrás, yo soy re fan de los clásicos, pero también hay algunas contras en leer solo clásicos. ¿Qué serían las contras? Uno, estás como desactualizado. Yo leí un montón de gente que está muerta y es como que, ¿cuál es la nueva onda del terror ahora? Y no tengo ni idea. Sí, te puedo decir que leí a Lovecraft, leí a Poe y leí un par más, pero ¿qué es la nueva onda? Estás como un poco fuera. Después, no hay tanta novedad, no hay tanta modernidad en la lectura, excepto que leas una nueva versión de algo que existió, pero si querés saber dónde viene la nueva ola, qué están los nuevos artistas haciendo y necesitas ir a los modernos. Y ahí es donde vemos a los modernos. ¿Qué es la ventaja de leer a autores o libros modernos? Uno, estás yendo lo nuevo, estás yendo lo que está pasando en este momento. Y yo creo que el arte en esas cosas está buenísimo porque es una reflexión o un reflejo de lo que pasa en ese momento por la cabeza del artista, pero en general representa un poco lo que nos pasa como sociedad. Dos, estás viendo crecer a los grandes. Y esto no me pasó con autores, pero sí me pasó con un montón de bandas. Yo solía ir a muchos recitales y vi muchas bandas empezar y ahora, 15 o 20 años después, decir, wow, yo la fui a ver cuando daban un concierto. Bueno, esa misma sensación te puede pasar con un autor. Puedes decir, uy, yo lo voy a empezar, yo leí su primer, segundo y tercer libro, mirá lo que es ahora. O sea, que eso está buenísimo. Otra cosa, podés conectar algo que yo estoy descubriendo y está buenísimo, que es que podés conectar con el escritor o con la comunidad. Muchísimos escritores ahora tienen cuentas de Twitter, están en Facebook, te contestan, te contestan. Yo me muero, si llegara a estar vivo Oscar Wilde, lo escribí y llegaría por todos lados, sería un stalker. Pero imagínense, eso está buenísimo y podés estar en un diálogo y podés leerlo en vivo y en directo y podés hacerles preguntas. Entonces, está bueno también leer cosas modernas. ¿Qué son contras que encontré de leer solo libros autores modernos? Una de las cosas es, puede que sea solo pasajero, tal vez lees algo de un libro o de un autor que fue eso y nada más. No estás leyendo ningún clásico, podés ser pasatista, si querés. Dos, es mucho más caro, porque como te dije, hay regalías, que estoy muy de acuerdo que se paguen, porque me encanta que los escritores vivan de lo que hacen, pero eso va a implicar que el precio de un libro se puede duplicar o hasta triplicar. Hay menos acceso, vas a ver, solamente tal vez se libera desde una sola forma, en escrito, en PDF, en Kindle, version, no sabes qué, pero solamente tal vez es una o dos opciones de conseguirlo. Y a mí me parece que si te gusta un género, está bueno saber la referencia anterior. O sea, está bueno, yo creo que todo el tiempo lo estamos reinventando, como sociedad, como artistas, y siempre vas a encontrar un dejo. Y está bueno haber estudiado, haber conocido los clásicos para decir, ah, en este autor encontré algo parecido de este autor. Así que, bueno, nada, ¿cuál es tu opinión? ¿Vos qué lees? ¿Libros clásicos, libros modernos? Yo, por mi parte, siempre leía los clásicos. Siempre agarraba un autor, y si me recomendaban algo, me iba, me iba, me iba, y siempre leía los clásicos. Y recién ahora dije, oh, puta, no tengo nada, no sé nada de lo que está pasando ahora, no sé cuáles son los autores nuevos. Y me empecé un poco a meter en lo que es los autores nuevos, los autores modernos, me faltan un montón. Disfruto mucho de los clásicos, porque me da esa seguridad, me hace esa tranquilidad de saber que es un clásico. Estás leyendo uno de los libros que, como te dije, si estás leyendo Romeo y Julieta, puta, algo hizo bien Shakespeare, por algo se sigue haciendo. Entonces, está buenísimo eso de leer un libro que a mí me impacta, que se publicó en 1890, y sigue todavía. Ahora, leer nuevos te da nuevas vibraciones, hay ondas, ¿sabes para dónde se va? ¿Qué es lo que están pensando los artistas en este momento? Así que sí, la respuesta es híbrida, pero sería un mix entre leer clásico y leer moderno, y creo que eso también como lector te hace mucho más rico, porque sabes un poco de cada cosa. Así que, como esto es una polémica, me callo la boca y los dejo a ustedes hablar. Gracias por estar ahí, el jueves nos vemos con una nueva reseña especial de Halloween y de terror, pero mientras tanto, sígueme por acá, suscríbete y contame vos qué lees, clásicos o modernos. ¡Hasta luego!